Bueno, vamos a empezar hoy con la primera parte de los sistemas de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 edición del 2008. Vamos a centrarnos en la definición de calidad muy someramente y en los requisitos generales que nos marca esta norma de gestión. La definición de calidad desde el punto de vista normativo y dentro de los sistemas de gestión se aplica a una técnica de dirección de empresa cuyo objetivo es mejorar el proceso productivo, la rentabilidad empresarial y el ambiente laboral. Entendiendo la empresa que pasa a ser una organización de calidad. Un concepto más amplio de definición de calidad y de implementación de la organización de calidad dentro de la empresa es el sistema de gestión de administración empresarial que está centrada permanentemente en la satisfacción de las expectativas del cliente, no solo de nuestros clientes internos sino también de los externos. Mejora la competitividad de la empresa y está basada en el ciclo de mejora continua. Todo esto nos llevaría a la organización y al concepto de calidad total. Los fundamentos en los que se basa la gestión de la calidad es satisfacer las diferentes partes interesadas, los requisitos que nos van a imponer, mejorar continuamente nuestros sistemas basados en los ciclos de planificar, hacer, verificar y actuar y la gestión de las actividades basadas en el enfoque basado en procesos para obtener resultados de manera eficiente. Las ventajas que tiene implementar un sistema de gestión de la calidad hoy en día es que nos va a permitir tener un sistema con el que podemos metódicamente detectar todos los requisitos de nuestros clientes y, por lo tanto, asegurar el cumplimiento de sus expectativas. Además de reducir los costos de producción al evitar reprocesados, desperdicios y contar con procesos internos, organizados y eficientes. Además de aumentar la productividad al intentar hacer las cosas bien la primera vez y mejorar nuestra imagen y posicionamiento en el mercado. Implementar un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001 en la edición actual, la edición del 2008, nos indica que tiene que ser una decisión estratégica que toma la alta dirección de la organización. Esta norma nos indica los requisitos que tiene que cumplir una organización para que su sistema de gestión de calidad pueda ser certificado por una entidad acreditada. El campo de aplicación de la norma y los requisitos que se especifican en esta norma son genéricos y aplicables a todas las organizaciones independientemente de su ubicación, de su definición de proceso, del tamaño de la organización, del volumen de facturación. Y diréis, ¿cómo es posible que una norma marque unos requisitos genéricos para cualquier tipo de organización independientemente del objeto de esa organización? Bueno, pues eso está contemplado dentro de la norma y en el capítulo 7 relacionado con la realización del producto permite hacer exclusiones en función del tipo de empresa y del tipo de producto o de servicio al que se dedica la empresa. Pero solamente se pueden hacer exclusiones a los requisitos de la norma en este capítulo 7 que se verá más adelante, en la parte 2 de los sistemas de gestión de calidad. Cuando una empresa decide implementar un sistema de gestión de calidad tiene que establecer el proceso necesario para llegar a esa implementación de los sistemas de gestión. Para eso lo primero que tenemos que hacer es definir los procesos que tenemos en la empresa. Ahora, un poquito más adelante, vamos a centrarnos en esa definición de procesos y en la propuesta que hace la norma dentro de la gestión basada en procesos como sistema de gestión. Una vez que se han definido esos procesos, tenemos que documentar esos procesos mediante procedimientos. La norma además nos va a exigir una serie de procedimientos documentados que como mínimo tenemos que establecer en nuestro sistema. Una vez que estos procedimientos se han documentado, hay que implementar e implantar tanto los procesos como los procedimientos, registrar los resultados, analizar esos resultados para poder llegar a la mejora de los sistemas. Una vez que hemos logrado con éxito todas estas fases, podemos decir que tenemos nuestro sistema de gestión de calidad implantado y activo. Este sería el diagrama de flujo básico para implementar cualquier sistema de gestión de la calidad. Evidentemente, este flujograma o este diagrama de flujo está contenido dentro de un plan general cuyo contenido básico debe de ser y está basado en el grado de conocimiento que tenemos de los procesos de la organización, las necesidades de formación que vamos a detectar dentro de nuestra organización, tanto para los colectivos como para las personas claves que van a tener responsabilidades dentro del sistema, la sensibilización de todo el personal que va a formar parte del sistema de gestión y de todo el personal de las empresas y de las organizaciones, quién se va a encargar de elaborar esa parte documental, elaborar esos documentos específicos necesarios para el funcionamiento de la organización, establecer los puntos de verificación y validación y la necesidad de adoptar acciones correctivas y planes de mejora que ayuden a que nuestro sistema de gestión de calidad vaya siempre más allá. Los procedimientos documentados a desarrollar de forma obligatoria dentro de cualquier sistema de gestión de calidad son seis. El control de la documentación, el control de los registros, el procedimiento para auditorías internas, el control del producto no conforme, el tratamiento de las acciones correctivas y el tratamiento de las acciones preventivas. Vamos a centrarnos ahora en el enfoque basado en procesos. ¿Por qué el enfoque basado en procesos? Para determinar por qué la norma propone este enfoque basado en procesos tenemos que irnos a los principios rectores que marcan los requisitos que se van a establecer en la norma ISO 9001. Estos principios rectores están definidos en la norma ISO 9000 que se verá más adelante. Y estos principios rectores son ocho que se listan a continuación, que es la organización enfocada al cliente, el liderazgo, la participación del personal en el sistema, el enfoque hacia los procesos, el enfoque del sistema hacia la gestión, la mejora continua, el enfoque objetivo hacia la toma de decisiones basadas en hechos y las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores suministradores. Este enfoque basado en procesos está definido también dentro de la propia norma ISO 9001 en la edición del 2008 en su apartado de introducción, en concreto en el punto 0.2. En este apartado se define el objeto de este enfoque basado en procesos y por qué la norma promueve este enfoque cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia del sistema de gestión de calidad. El objeto es satisfacer al cliente mediante el cumplimiento de los requisitos. La definición que indica la norma para el enfoque basado en procesos es la aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización en el que se identifican los procesos y las interacciones que existen entre estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado. La ventaja de este enfoque basado en procesos es el continuo control que proporciona sobre los vínculos que hay entre los distintos procesos individuales que se dan en las empresas, y así como sobre la relación e interacción que existen entre estos procesos. Además, se enfatiza la importancia con el enfoque basado en procesos de la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor y cuáles son esas cadenas de valor que van a aportar a nuestras empresas, la obtención de resultados del desempeño y de eficacia del proceso y la mejora continua en base a mediciones objetivas. El enfoque basado en procesos que propone la norma se basa en el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, y este es el esquema que nos propone, en el que están representados los distintos apartados que más adelante se van a desarrollar en la norma, como son la responsabilidad de la dirección, en su apartado 5, la gestión de los recursos, en su apartado 6, la realización del producto en el 7 y la medición, el análisis y la mejora en el apartado 8, teniendo en cuenta siempre que nuestras entradas son los requisitos de los clientes y que nuestras salidas son el producto o el servicio y la satisfacción del cliente, para poder mejorar continuamente nuestro sistema. Para poder definir un proceso, un mapa de procesos dentro de una empresa, tenemos que empezar por definir qué es un producto desde el punto de vista normativo. Un producto es el resultado de un proceso y este producto puede ser un bien tangible o un servicio. Normalmente está destinado siempre a un cliente o es solicitado por él y implica también cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. Dentro de esta definición de producto, tenemos distintas categorías en las que podemos englobar los distintos tipos de productos que pueden aparecer en una empresa, como son los servicios, el software, el hardware o los materiales procesados. Como veis, hay distintas categorías y dentro de estas categorías hay bienes tangibles y bienes que no son tangibles como son los servicios y que son resultado de llevar a cabo al menos una actividad entre nuestro cliente, los proveedores y la empresa. Una vez que tenemos claro esta definición de producto, podemos pasar a definir lo que es un proceso. Un proceso desde el punto de vista de la norma se entiende como el conjunto de actividades relacionadas entre sí y que interactúan, que transforman elementos de entrada en resultados. Sí que es cierto que en nuestra vida cotidiana hay multitud de procesos, realmente todas las actividades que realizamos están vinculadas con procesos y lo único que tenemos que hacer es intentar sistematizar cuáles son esos elementos de entrada, qué actividades realizamos y cuáles son esos elementos de salida u objetivos hacia los que se encaminan los procesos. Esta identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en las organizaciones y en particular las interrelaciones que existen entre ellos es el enfoque basado en procesos. Partimos de unos objetivos, realizamos una serie de actividades y obtenemos un resultado. Todas esas actividades que están interrelacionadas entre sí y que cada una constituye un proceso en sí mismo, tenemos que definir responsabilidades, recursos que necesitamos para realizar esas actividades, qué procedimientos, qué metodología, qué programas de trabajo vamos a necesitar para implementar esas actividades, cómo las vamos a medir, cómo vamos a obtener esos resultados y cómo vamos a mejorar nuestros procesos. Dentro del enfoque basado en procesos vamos a dividirlo en cuatro fases para su estudio. La identificación y secuencia de los procesos, la caracterización de los procesos, la obtención de resultados y la mejora de los procesos. En primer lugar lo que tenemos que hacer es identificar y organizar la secuencia de nuestros procesos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que identificar todo lo que pasa en nuestras organizaciones y no solamente identificar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las actividades que se realizan a lo largo de todo el organigrama de la empresa, a lo largo de todos los procesos, de todas las estructuras de la empresa. Tenemos que identificarlos, que organizarlos por orden, en una secuencia de actividades, seleccionarlos, agruparlos y obtener una primera visión general de nuestra empresa mediante el mapa de procesos. Este mapa de procesos genérico que obtenemos en nuestras organizaciones tiene como base nuestra razón de ser como empresa. ¿A qué nos dedicamos como empresa? Somos una empresa de servicios, somos una empresa que enseñamos, somos una empresa que fabricamos bolígrafos, independientemente del tipo de empresa que seamos, tenemos que identificar cuál es nuestro proceso clave, nuestro proceso fundamental, a qué nos dedicamos como empresa. Una vez que hemos definido qué es lo que hacemos, tenemos que establecer las estrategias y las guías que nos llevan a tener nuestro proceso clave identificado, es decir, por qué hacemos estos bolígrafos, por qué hacemos estos bolígrafos de esta manera, cuál es nuestro sector de mercado y dónde estamos poniendo estos bolígrafos. Además, necesitamos establecer qué requisitos tienen que cumplir nuestros procesos clave, qué requisitos tienen que cumplir esos bolígrafos que vamos a poner en el mercado. Hay requisitos normativos, hay requisitos legales, hay infinidad de requisitos que pueden condicionar nuestra realización del producto. Además, necesitamos saber qué aporte, qué recursos, qué soporte, qué necesitamos para realizar ya físicamente ese proceso. Y todo ello basado en nuestro objetivo, en nuestro resultado final, que en este caso será la fabricación de los bolígrafos y la venta de los bolígrafos a nuestros clientes para que estén plenamente satisfechos con el resultado del proceso. Basándonos en esto, podemos identificar los tipos de procesos que se dan en cualquier organización de manera clásica en tres tipos de procesos. Los procesos estratégicos o de dirección que están relacionados con la estrategia, la evolución y el control global que se realiza sobre la propia organización que desde el punto de vista de gestión de calidad va a estar marcado por la política, por el establecimiento de objetivos, por los planes de calidad que establece la alta dirección. Además, tenemos los procesos clave, principales u operativos, que realmente representan la razón de ser de nuestras organizaciones, son los que aportan la cadena de valor de la organización y es el objeto principal, la actividad, a qué nos dedicamos como organización. Y por último, los procesos de soporte o auxiliares que tienen como misión apoyar a esos procesos clave para que se puedan desempeñar y tengamos unos procesos operativos eficaces. Hay otros tipos de clasificaciones para los tipos de procesos que se pueden utilizar. La que nos propone la norma, basada en los distintos apartados que aparecen luego definidos en la misma, están relacionados con los procesos vinculados a las actividades de la dirección, que son los mismos que los procesos estratégicos que hemos visto anteriormente y están definidos en el apartado 5 de la norma. Los procesos para la realización del producto o y la prestación del servicio que están vinculados con los procesos operativos que hemos visto anteriormente y están definidos en el punto 7 de la norma. Los procesos de provisión de recursos que forman parte de los procesos auxiliares o de apoyo que hemos visto, que están definidos en el apartado 6 de la norma. Y los procesos de medición, análisis y mejora que nos van a ayudar a realizar esas mediciones, detectar las no conformidades, implementar las acciones correctivas, las acciones preventivas y, en definitiva, mejorar nuestros sistemas. Este tipo de procesos están vinculados con el apartado 8 de la norma. Vamos a centrarnos ahora en el mapa de procesos, que es el primer vistazo que tenemos que hacer de nuestra empresa y, además, es el primer requisito que nos va a pedir la norma en el apartado punto 4, que son los requisitos generales de la norma. El mapa de procesos, recordamos, que es la representación gráfica de la secuencia y de la interacción de los diferentes procesos que van a tener lugar dentro de cualquier organización. ¿Para qué nos va a servir un mapa de procesos? Pues para poder integrar sistemas de gestión, para facilitar el rendimiento, la medición, el seguimiento de la organización mediante el establecimiento de indicadores, para priorizar los procesos que tenemos que mejorar en cualquier cosa, para gestionar también el riesgo operacional que tenemos para establecer la misión, la visión global de la organización y multitud de utilidades que, conforme se va avanzando en el uso de estos mapas de procesos, va siendo más fácil encontrar. Dentro de los distintos mapas de procesos que podemos utilizar en las empresas, porque realmente son herramientas, no es normativo dibujar un mapa de procesos, es una herramienta que podemos utilizar para definir los procesos de la empresa, podemos empezar estableciendo los procesos en función de la clasificación clásica por tipos de procesos, las que tenemos los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte, teniendo siempre que tenemos que empezar por las necesidades de nuestros clientes, por los requisitos y terminar en la satisfacción de nuestros clientes. Esta propuesta de mapa de procesos convencional en la que los procesos operativos se identifican mediante una cadena de valor, es una de las más habituales que nos podemos encontrar dentro de la representación de los mapas de procesos de cualquier organización. A un ejemplo más concreto de este tipo de mapa de procesos, vamos a irnos, por ejemplo, a un taller de reparación de vehículos, que es una actividad relativamente sencilla en la que todos podemos entender cuáles son las fases y las actividades que van a tener lugar en la implementación de esta actividad. Hemos hecho un esquema en el que hemos definido en la parte superior los procesos estratégicos, en el centro los procesos clave y en la parte de abajo los procesos de soporte y auxiliar, siguiendo el mismo esquema anterior, partiendo de los requisitos de nuestros clientes y teniendo como fin la satisfacción de los clientes. El proceso clave del taller de reparación de vehículos evidentemente es la reparación y el mantenimiento de vehículos. Dentro de ese proceso tenemos distintas actividades que hemos agrupado en tres bloques, que sería, por un lado, la entrada de los vehículos que trae el cliente para su revisión, para su mantenimiento, para lo que necesite. En un segundo bloque tendremos la propia actividad de reparación o de mantenimiento o de intervención que tengamos que hacer en función de lo que nos haya solicitado el cliente y, por último, la entrega del vehículo y el seguimiento de la atención al cliente para verificar si realmente está satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Esto a grandes rasgos es el proceso clave de un taller de reparación de vehículos. Para poder llegar a la definición de este proceso, la empresa ha tenido que marcar unas estrategias, unos procesos estratégicos que definan oye, ¿cómo voy a buscarme yo mis clientes? ¿Cuáles son mis estrategias de marketing? Además, decido implementar un sistema de gestión de calidad en base a qué? En base a una política, al establecimiento de unos objetivos que como dirección voy a intentar, bueno, voy a intentar no, voy a lograr que simplemente dentro de la empresa. Pero además, para poder realizar mi actividad, para poder realizar tanto la recepción de los vehículos como la reparación como su entrega posterior a los clientes, voy a necesitar unos procesos denominados de soporte como es, voy a necesitar personal, voy a necesitar recambios, una gestión de stock, voy a necesitar un personal de administración o un servicio de administración que me permita facturar y cobrar que es parte fundamental también de nuestro sistema y así podemos ir añadiendo todos los procesos que como empresa necesitamos para poder desempeñar nuestro proceso clave, en este caso la reparación de vehículos. Otro modelo de sistema de gestión basado en procesos que es el mapa de procesos más formal basado en el ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar es el que ya hemos visto que nos proponen la propia norma. ¿Cuáles son las responsabilidades de la dirección? ¿Cómo gestiono mis recursos? Tanto los humanos como la infraestructura como el ambiente de trabajo. ¿Cómo defino la realización del producto? Desde la entrada del producto, desde la entrada de los requisitos de nuestros clientes, las compras, los equipos que tengo que utilizar de seguimiento y medición hasta la obtención de mi producto, servicio, cómo se lo entrego al cliente, cómo mido su satisfacción y cómo analizo si estoy implementando o no adecuadamente mi sistema de gestión. ¿Cómo tengo que mejorar mi sistema de gestión para que mi cliente esté plenamente satisfecho? Pasándonos a una parte ya más concreta de este sistema que nos propone la norma, vamos a ir viendo qué tipos de procesos están vinculados con cada uno de los apartados que van a estar definidos en la norma. Con las responsabilidades de la dirección vamos a tener procesos para definir tanto la política de la calidad como los objetivos de la calidad. Procesos vinculados con la comunicación interna que tiene que haber dentro de la empresa y con la revisión que tiene que efectuar la dirección de todo el sistema de gestión de la calidad. Luego, más adelante, nos centraremos en estas responsabilidades de la dirección. Procesos vinculados con la gestión de los recursos pueden estar, por ejemplo, la determinación y la provisión de recursos, toda la gestión de los recursos humanos incluida la formación, la definición de la infraestructura necesaria para la realización de nuestros procesos y la definición del ambiente de trabajo que necesitamos siempre y cuando este ambiente de trabajo influya a los requisitos del producto. Procesos vinculados con la realización del producto tenemos todo lo que es la planificación de la realización del producto, cómo determinamos los requisitos que tienen los productos relacionados con el cliente, todo el proceso de diseño y desarrollo si diseñamos realmente nuestro producto si no, no podemos definirnos, los procesos de compras, los procesos de producción y prestación del servicio y los de control de los dispositivos de seguimiento y medición que vamos a necesitar para verificar que nuestra realización del producto se está realizando adecuadamente. Y por último los procesos vinculados con la medición, el análisis y la mejora tenemos procedimientos para demostrar la conformidad del producto, la conformidad del sistema de gestión y la mejora continua. Otra manera de expresar esto mismo pero ya de una manera más concreta documentalmente dentro de una organización que ya tiene implementado un sistema de gestión de calidad tendremos como va apareciendo en la presentación la documentación relacionada con la responsabilidad de la dirección que es el documento explícito de política de calidad, los objetivos de la calidad establecidos y planificados, el documento de revisión por la dirección, el propio organigrama de la empresa donde se definen responsabilidades y jerarquías dentro de la gestión de los recursos podemos tener por ejemplo un procedimiento concreto de gestión de recursos humanos, de gestión del mantenimiento de nuestras infraestructuras si necesitamos mantener nuestras infraestructuras o de gestión del ambiente de trabajo si como he dicho antes necesitamos que nuestro ambiente de trabajo esté controlado porque influye directamente sobre los requisitos del producto. Vinculados con la realización del producto vamos a tener todos los procesos relacionados con la compra, todas las relaciones con proveedores, definir quiénes son nuestros proveedores, cuáles son nuestros requisitos de compra para los productos, cómo van a formar parte de esos productos nuestros proveedores dentro de nuestro propio sistema, cómo nos relacionamos con el cliente, cómo definimos esos requisitos de los clientes, qué inspecciones tenemos que efectuar sobre el control de nuestros procesos, tenemos equipos para la realización del proceso, tenemos equipos para el mantenimiento, tenemos equipos para el seguimiento de nuestros procesos, cómo los vamos a gestionar, cómo los vamos a controlar, cómo los vamos a mantener y la entrega a nuestros productos. Y por último, en la parte de medición, análisis y mejora, tendremos procedimientos concretos que además nos va a pedir la norma como obligatorios que habíamos visto que era el procedimiento de auditorías internas, el de procedimiento para control del producto no conforme, para las acciones correctivas y para las acciones preventivas. Pero además, también tendremos que medir la satisfacción de nuestros clientes y todo este sistema debe estar documentado en base a los requisitos de la norma que nos exige tener un manual de la calidad y unos procedimientos documentados como son el control de la documentación y el control de los registros. Otra forma, otro ejemplo de representar la secuencia de los procesos de una empresa es mediante una matriz de doble entrada en la que hemos vuelto a tener desde el principio el mercado, los requisitos de nuestro cliente y al final esa relación, ese vínculo con el cliente y con la medición de la satisfacción del cliente. En este caso se han representado verticalmente los procesos de soporte y los procesos de negocio es decir, a qué se dedica la empresa como tal y de manera horizontal las distintas actividades los distintos departamentos los que están implicadas los procesos de la empresa. Avanzamos en las fases del enfoque basado en procesos vamos a centrarnos ahora en la caracterización de los procesos ya hemos definido los procesos que tenemos como empresa hemos hecho nuestro primer mapa de procesos de la empresa y vamos ahora a ver cada subproceso qué es lo que tenemos que hacer con ellos cómo podemos definirlos cómo podemos caracterizarlos cómo podemos trabajar con ellos para obtener resultados y buscar las oportunidades de mejora dentro de nuestra organización. Para caracterizar los procesos hay muchas herramientas que nos permiten hacerlos podemos centrarnos en herramientas basadas en actividades en herramientas basadas en características aquí se han expuesto dos tipos de herramientas diferentes los diagramas de procesos y las fichas de procesos con los diagramas de procesos que pretendemos verificar actividad por actividad qué es lo que hacemos cuál es la secuencia de estas actividades cómo se realizan quién tiene responsabilidades cómo se documenta cómo se verifica que realmente se están realizando adecuadamente esas actividades por otro lado esta descripción la podemos hacer también mediante las denominadas fichas de procesos en la que identificamos de manera más exhaustiva cómo es el proceso cuál es su propósito cómo se relaciona con el resto de los procesos cuáles son sus entradas y sus salidas en cualquier caso nos vamos a centrar en los diagramas de procesos que son herramientas gráficas que desde mi punto de vista son más fáciles de trabajar con ellas y de interpretar cuando nos planteamos que tenemos que identificar un proceso y que tenemos que definir y caracterizar ese proceso lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de reflexión sobre el proceso al que nos vamos a dedicar en primer lugar es definir qué es lo que estamos haciendo para qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es definir la misión de ese proceso una vez que hemos definido la misión de ese proceso podemos pasar a identificar los clientes y las necesidades que tienen esos clientes cuáles son los requisitos que están marcando esos clientes dentro de los clientes no podemos olvidar también a los clientes internos la propia organización tenemos que determinar qué sabemos nuestros clientes cuáles son sus estándares de calidad sus requisitos que van a afectar a la realización de nuestro producto el siguiente paso sería identificar las estrategias y los procesos de soporte necesarios para poder realizar ese proceso en el que nos estamos centrando hay legislación hay normativa tenemos nuestro mapa de procesos general de la empresa definido dónde está ubicado este proceso concreto con el que estamos trabajando son precisas instrucciones de trabajo lo que necesitemos y ya podemos empezar a definir de manera más concreta nuestro proceso y establecer un plan de análisis de datos es decir qué indicadores voy a utilizar qué criterios qué estándares cuándo voy a tomar datos para poder estudiar los indicadores quién se va a dedicar a la regulación de esos datos dónde están las fuentes de información para esos datos para qué porque tenemos que analizar nuestro proceso y mejorar ese proceso tenemos que monitorizar continuamente y el resultado de esa monitorización nos va a dar la retroalimentación para poder replantearnos y mejorar nuestro proceso la construcción de un diagrama de flujo habitualmente está basada en una simbología de carácter internacional que todo el mundo conoce que se puede ver representada aquí que se identifican las actividades los procesos en bloques en las flechas de bloque también se pueden identificar los procesos sobre todo en las cadenas de valor las flechas continuas nos indican la dirección y las conexiones las flechas discontinuas suelen ser conexiones condicionadas en los diagramas de procesos las tomas de decisión tienen la forma de rombo con doble salida normalmente haces una pregunta y si la respuesta es si tomas un camino si la respuesta no tomas otro camino aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo de un proceso de tratamiento de reclamaciones en el que mediante tres columnas se ha identificado quiénes son los responsables de las distintas actividades que se están realizando cuál es la secuencia de esas actividades en la columna del centro y cómo se realizan esas actividades qué requisitos específicos son necesarios para la realización de cada una de las actividades que hemos marcado en el fondo si nos centramos en el objeto de un proceso de tratamiento de reclamaciones lo que buscamos es dar respuesta a nuestros clientes en el menor espacio de tiempo posible y que nuestro cliente está satisfecho con la reclamación que nos está haciendo entonces tenemos que determinar cuáles son los cauces y canales que tenemos para recibir esas reclamaciones de cliente quién es el responsable de recibir esas reclamaciones de cliente quién va a determinar si es una reclamación si es una queja qué tipo de respuesta hay que darle hay que implicar a los departamentos hay que implicar a la dirección todo esto hay que irlo definiendo dentro de nuestra definición del proceso dentro de nuestra caracterización del proceso ir tomando decisiones si son precisas ir documentando y registrando los resultados de las actividades para luego poder analizar esos datos y comprobar que realmente se están haciendo las cosas adecuadamente y detectar las no conformidades en el caso de que sucedan y buscar las oportunidades de mejora seguimos avanzando con las fases del enfoque basado en procesos hemos caracterizado los procesos y lo que tenemos que hacer ahora es obtener resultados para poder medir analizar y mejorar nuestros procesos hasta ahora lo que hemos utilizado han sido herramientas documentales los mapas de procesos y la caracterización de los procesos estamos definiendo dibujando nuestra empresa y cada una de las casillas en las que hemos definido el mapa de procesos de la empresa y tenemos que ir más allá porque estamos hablando de la gestión basada en procesos cuando hablamos de gestión hablamos de obtención de resultados y de análisis de esos resultados para poder hacer el seguimiento y la medición en base al establecimiento de indicadores pero ¿qué es un indicador? realmente un indicador son datos conjuntos de datos que nos ayudan a medir de manera objetiva cualquier actividad cualquier proceso que necesitemos medir ¿vale? su finalidad siempre es conocer la capacidad y la eficacia que tiene asociada un proceso y proporcionar información sobre los parámetros ligados a estas actividades y procesos implantados las características que debe tener cualquier indicador para ser un buen indicador y que nos sirva realmente para obtener resultados eficaces es que simbolicen una actividad importante o crítica dentro de ese proceso que tengan la relación más directa posible con lo que se está valorando para que sean fiables y representativos por supuesto que sea cuantificable tienen que ser datos numéricos o valores de clasificación claros no sujetos a subjetividades que el tiempo y el beneficio que tenemos que que tenemos que emplear para capturar los datos supere la inversión que hacemos que sean comparables en el tiempo para poder establecer una secuencia que sean fiables fáciles de establecer de mantener y de utilizar y compatibles con los demás indicadores de nuestro sistema los pasos que deberíamos de hacer para establecer cualquier indicador son los siguientes en primer lugar volver a reflexionar sobre la misión de nuestro proceso es decir este proceso de que va cuál es su objetivo si tenemos claro cuál es el objetivo de un proceso es muy fácil definir cuál es el indicador que necesitamos en el caso que habíamos visto anteriormente el proceso de reclamación de reclamaciones de cliente habíamos creado que el objetivo era contestar a nuestros clientes en el menor plazo posible de tiempo y solventar esa reclamación que están haciendo para ver si está satisfecho si nuestra misión del proceso va encaminada a optimizar tiempos y obtener satisfacción del cliente nuestro indicador debe de estar vinculado con la medición de los tiempos la medición de la satisfacción de los clientes el siguiente paso que debemos dar es determinar el tipo de resultados que vamos a obtener y las magnitudes que vamos a medir como he dicho tiempo satisfacción grado de satisfacción además tenemos que determinar cuáles son los indicadores característicos y representativos de esas magnitudes que vamos a medir el tiempo evidentemente lo medimos en segundos en minutos en días normalmente en lo que necesitemos en lo que definamos nuestro proceso tenemos que establecer qué resultados deseamos alcanzar para ese indicador específico definir responsabilidades que es el encargado de la recogida del análisis de la comunicación de los resultados y formalizar los indicadores como queramos para ver si se están alcanzando los objetivos ejemplos de indicadores asociados a objetivos y estrategias los podemos encontrar en la norma 66.175 aquí simplemente hemos reflejado un par de estrategias que nos pueden servir como ejemplo para ver dónde o por dónde deben de ir nuestros indicadores en este caso nuestra estrategia marcada por el plan estratégico de la empresa por la definición de objetivos de la empresa es diversificar la gama de productos que tenemos para ello nuestro objetivo de primer lugar es alcanzar un 10% de la facturación con los nuevos productos que deseamos lanzar al mercado como indicador de ese primer objetivo de ese indicador de nivel 1 tendremos el tanto por ciento de facturación alcanzada con los nuevos productos estamos hablando de tanto por ciento de facturación por lo tanto tendremos que medir realmente cuál es ese tanto por ciento de facturación que estamos alcanzando tenemos que ir más allá y a objetivos ir a objetivos de nivel 2 y establecer los planes de actuación necesarios para cumplir con el objetivo porque un objetivo sin planes de actuación no se cumple espontáneamente en este caso los objetivos que se plantean es diseñar cinco nuevos productos en el área de I más D y adquirir dos patentes si establecemos estos objetivos tenemos que medirlos mediante el establecimiento de indicadores como puede ser el número de nuevos productos que hemos desarrollado el número de unidades vendidas de esos nuevos productos el número de clientes que tenemos el número de patentes adquiridas otro ejemplo de indicadores asociados a objetivos y estrategias puede ser dentro de la estrategia marcada por el plan estratégico de internacionalización de nuestros servicios establecer objetivos de aumentar el nivel de ventas en Europa por ejemplo y ser líderes de ventas en una región concreta de Europa como puede ser Alemania los indicadores establecidos para este primer objetivo van a ser las ventas mensuales que tenemos en Europa el tanto por ciento de cuota de mercado que estamos alcanzando y las ventas mensuales que estamos alcanzando en esa región concreta que hemos definido como es Alemania tenemos que planificar qué tenemos que hacer para poder llegar al cumplimiento de esos objetivos en un primer momento podemos decidir abrir tres nuevas oficinas en los países europeos que tengan mayor potencial de desarrollo para nuestros productos y aumentar la red de distribución cómo vamos a evaluar y a seguir el cumplimiento de esos objetivos mediante el establecimiento de indicadores de tercer nivel como pueden ser el número de nuevas oficinas que se han abierto en Europa las ventas mensuales que estamos obteniendo por oficina el número de puntos de venta etcétera creo que con estos dos ejemplos queda claro cómo se pueden establecer objetivos concretos e indicadores vinculados con las estrategias de la empresa además podemos tener objetivos asociados con distintas áreas de nuestra empresa como puede ser recursos humanos en lo que podemos establecer un objetivo vinculado con el aumentar el tanto por ciento de formación del personal tenemos que definir qué tanto por ciento queremos aumentar el personal formado en este caso nos vamos a quedar en un 5% y el indicador que vamos a establecer para llegar a verificar que estamos cumpliendo de su objetivo es el porcentaje de personal formado relacionado con el personal total que tenemos que formar con respecto a los recursos materiales podemos establecer un objetivo por ejemplo de reducir las horas de espera de la reparación de un vehículo si volvemos a nuestro taller de coches y ese tanto por ciento lo vamos a reducir en un 5% ¿qué indicador utilizaremos en este caso? en este caso los plazos de intervención que estamos logrando con nuestros clientes con respecto a la satisfacción de cliente por ejemplo podemos establecer objetivos vinculados con reducir el tiempo de respuesta a las reclamaciones del cliente como hemos visto antes dentro de nuestro proceso de reclamaciones de clientes en un 5% y el indicador asociado será la tasa de reclamación con relación al plazo de respuesta a las demandas de asistencia que estamos recibiendo todos estos indicadores todos estos resultados tenemos que ser capaces de representarlos gráficamente porque es la manera más fácil más visual de expresar los resultados y de que podamos entender qué es lo que está pasando con el proceso si realmente se están alcanzando los objetivos y si realmente la tendencia del proceso es la que nos interesa hay muchas maneras de representar los indicadores tenemos los gráficos de líneas de valores parciales de valores acumulados el que necesitamos ¿qué nos permiten los gráficos de líneas? pues nos permiten seguir la evolución de esos valores alcanzados por un determinado parámetro por ejemplo en una unidad de tiempo podríamos por ejemplo representar de esta manera porcentajes de pedidos entregados a tiempo productividad mensual en una planta tasa de disponibilidad diaria en un equipo porcentaje de productos conformes en el mes lo que consideremos podemos utilizar también los gráficos de barras que nos permiten comparar los valores alcanzados en un parámetro por distintas unidades en un determinado momento y podemos comparar las productividades en los diferentes técnicos que están trabajando con nosotros el grado de disponibilidad de productos en los distintos puntos de venta otro ejemplo puede ser utilizar los gráficos de sectores para comparar la contribución de los distintos factores dentro de un total en un determinado momento como pueden ser cuotas de mercado distribución de producto no conforme por tipo de defecto distribución de clientes en función de su grado de satisfacción ¿vale? y todas las representaciones gráficas que consideremos que son representativas del tipo de datos que estamos graficando la última fase del enfoque basado en procesos es la mejora de los procesos basado en que cualquier proceso puede mejorarse continuamente puede que algunas mejoras sean graduales que otras sean drásticas normalmente son graduales no se pasa de 0 a 100 pero siempre hay que buscar esa oportunidad de mejora independientemente de que cuando estemos analizando nuestros procesos tengamos procesos que no alcanzan los resultados planificados o tenemos procesos en los que sí se están alcanzando esos resultados planificados pero son susceptibles de mejorar en cualquier punto tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esas oportunidades de mejora evidentemente las más fáciles son las que detectamos los procesos que no están alcanzando los resultados planificados porque estamos viendo que ahí tenemos una oportunidad de mejora clara que es alcanzar esos resultados y ver qué tenemos que hacer para alcanzar esos resultados planificados por otro lado si estamos obteniendo los resultados planificados tenemos que buscar esas oportunidades de mejora que puede ser si en un principio hemos decidido que queremos reducir o tener un índice de reclamaciones de clientes que nos supere el 5% nuestra mejora puede ser el 4,5 o puede ser el 4% en función del comportamiento que hayamos visto que tiene nuestro proceso de gestión de reclamaciones en cualquier caso lo que hay que tener claro es que siempre hay que buscar esas oportunidades de mejora el establecimiento de esas mejoras las acciones de mejora tienen que seguir también el ciclo de planificar hacer verificar y actuar es decir qué es lo que tengo que hacer en base al análisis de las causas de los problemas reales o potenciales que se pueden dar implementar esas acciones que hemos propuesto comprobar y revisar la eficacia de esas acciones y actuar en consecuencia de esa revisión actuada sí que es cierto que el objeto de la mejora continua es siempre incrementar la satisfacción de nuestros clientes y de todas las partes interesadas y sí que se pueden utilizar distintas herramientas que están estandarizadas para la gestión de la mejora continua como pueden ser la estratificación las hojas de control los gráficos de control los histogramas los diagramas de pareto los diagramas de Shikawa los diagramas de correlación diagramas de árbol infinidad de herramientas que nos ayudan a resolver cómo mejorar nuestros sistemas no 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 no